Y es que no somos nadie Y es que todos fallamos No somos robot sin mente A veces no somos conscientes A veces haces cosas que tu corazón te pide Y haces esas cosas sin cuidado Y nada te lo impide A veces tomas decisiones Que quizá te perjudiquen Pero las manda el corazón Haces que tu mente claudique Y es que no somos nadie Y es que todos fallamos No somos robot sin mente A veces no somos conscientes Y muchas de esas veces Sin duda te arrepientes Pero cuando está hecho Queda al hecho pecho Deberíamos pensar un poco más Darle más tiempo a la reflexión A veces puede ser tan grave A veces puede ser tan grave Que ya jamás encuentras La clave Y es que no somos nadie Y es que todos fallamos Y es que todos fallamos No somos robot sin mente A veces no somos consciente A veces haces cosas que tu corazón te pide Y haces esas cosas sin cuidado Y nada te lo impide I need you by my side To the end of life I need you by my side To the end of life A veces tomas decisiones que quizá te perjudiquen, pero las manda el corazón, haces que tu mente claudique. Y es que no somos nadie, y es que todos fallamos, no somos robots sin mente, a veces no somos consciente. Y es que no somos nadie, y es que todos fallamos, no somos robots sin mente, a veces no somos consciente.